Estamos con Sergio Alonso, CEO de Arcos Dorados, en representación de esta empresa ya mundialmente conocida, pero para Latinoamérica. ¿Cómo es liderar una compañía de esta característica? ¿Y cómo es el mensaje que has dado hoy aquí, en esta cumbre de jóvenes líderes? Bueno, Mariano, te diría que en general es bastante similar a la audiencia esta que tenemos acá. Por nosotros, más del 90% de nuestros empleados tienen menos de 20 años. Con relación a la audiencia, la verdad, comentábamos hace unos minutos, a mí me parece fenomenal, absolutamente fantástico que chicos demuestren interés a este nivel por profundizar, por constituirse en agentes de cambio de la sociedad en la cual ellos mismos van a ser protagonistas y conductores en los próximos años. Por mi parte, digamos, el mensaje, lo que me pareció más relevante para decirles es que busquen la forma de rescatar la cultura del esfuerzo y la cultura de entender que las recompensas vienen como consecuencia del esfuerzo personal de cada uno o de las organizaciones que ellos lideren y no simplemente por beneplácito de alguna entidad externa a sus propias condiciones. Hablabas también de un largo plazo, ¿no? De no esperar el éxito instantáneo, sino de un trabajo, bueno, constante, con perseverancia y, bueno, justamente esperando que ese sembrar en el camino llegue a un líder futuro, pero bien formado, ¿no? Y con conciencia, sobre todo. Por supuesto, porque la realidad, ¿cuál es? Si nosotros no conseguimos inculcarle a los jóvenes la visión de largo plazo aún para la construcción de sus propios objetivos personales, lo que nos encontramos es de aquí a 10 años una enorme cantidad de gente con un altísimo nivel de frustración por no haber podido conseguir sus sueños o aquellas cosas que les parecen relevantes. Que, además, la otra cosa importante es lo que es relevante para ellos hoy no es lo mismo que va a ser relevante el día que tengan 40 o 45 años. Sin embargo, si no sabemos inculcarles el hecho de que deben prepararse y para prepararse deben estar dispuestos a hacer un esfuerzo muy importante, no vamos a conseguir mitigar esa frustración de aquí a 15 o 20 años y ellos van a ser los dirigentes de aquel momento. Por lo tanto, la realidad es que si nosotros tenemos como deseo y como visión transformar la sociedad para que sea un lugar mejor, para que más gente pueda vivir mejor, que es el gran problema que tenemos en toda América Latina, además, no lo vamos a conseguir porque es un hecho que esta generación de chicos, la generación y los que tienen hoy día menos de 30 años, van a ser líderes y conductores de todos los entes sociales. Ahora, personal y la última, ¿cómo es trabajar en una de las empresas más famosas del mundo? Bueno, es un gran desafío, es muy gratificante. Yo mismo tengo 25, hace 25 años que trabajo en la compañía. Trabajamos mucho, hay mucho esfuerzo, pero hay mucho esfuerzo y mucha recompensa. La recompensa es directamente proporcionar el esfuerzo. Es un poco el mensaje que traté de transmitirles a los chicos hoy. Muchas gracias, Sergio Alonso, CEO de Arcos Dorados. Hasta la próxima cumbre. Gracias, Mariano. Hasta la próxima. Estamos con Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat Auto Argentina. Vamos a empezar por la marca y agarrándome un poco del eslogan. ¿Hay una nueva Fiat, Cristiano? Sí. Sí. Especialmente porque en...